Hola, bienvenidos a High Hops. Hoy haremos cachangas hechas en casa. Ingredientes. Dos cucharadas de azúcar, una cucharita de sal, un kilo de harina preparada, dos cucharas de agua hervida fría, dos huevos y un tarro de leche. Primer paso, añadir en un bol las dos cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal. Después añadimos las dos cucharadas de agua fría hervida. Mezclamos, como pueden notar, y añadimos el primer huevo. Solo la clara. Vamos por el segundo. Ups, se me rompió. Con cuidado que se pueda caer la yema. Mezclamos todo, todo, por un minuto. Proseguimos. Añadimos la mitad del tarro de leche. Añadimos la harina. Poco a poco. Vamos mezclando. Hasta formar una masa. Ustedes en casa. Pueden notarlo. Como logran ver, ya va haciendo, se va haciendo una masa. Añadimos de poco en poco. Para que la masa forme consistencia. Si la masa se va pegando a sus manos, van añadiendo un poquito de harina. Van amasando, amasando. Como logran ver, se está pegando en mi mano. Añadimos un poquito más de harina. Como ven, ahora la masa ya no se pega en la mano. Así que lo amasamos por 15 minutos. Ahora pasamos a estirar la masa. Ya ha transcurrido los 15 minutos. Solo voy a utilizar la mitad de la masa. La otra la reservamos o la pueden guardar para el día siguiente o como ustedes prefieran. Ya estiré la masa. Ahora vamos a cortar. Yo de preferencia suelo cortar en cuadrados. Claro que no son cuadrados perfectos, pero ustedes lo pueden hacer en la forma que desean. Ya terminé de cortar como pueden lograr ver. Ahora vamos a llevarlo a freír. Terminé de freírlos. Lo pueden acompañar con mermelada, miel o con lo que deseen u otro elemento. Espero les guste la receta. Gracias.